última hora eugenio derbez visita a sami pérez en el hospital para darle el último adiós en los últimos momentos así es como filtra foto a través de sus redes sociales última foto de sami pérez en el hospital a punto de irse han revelado la verdad suscríbete a tu canal de todo con lily dale manita arriba porque las cosas cada vez se ponen peor por la salud de sami quien se encuentra pasando los peores momentos de su vida contagiado de kobe no puede ser ya no puedo más reveló un genio derbez al ver y filtrar las fotografías a través de las redes sociales donde estaba totalmente mal su compañero de trabajo sami quien no llevó a la fama por fin finirá un momento exacto cuando él se fue están pasando y están conmocionando a méxico la verdad sale la luz por favor no te vayas todavía sami eres lo mejor y siempre vas a ser un buen hombre revelaron en los medios de comunicación última hora sale la luz la verdad esto es lo que está pasando eugenio derbez revela asqueroso secreto de sami antes de partir no lo puedo creer eugenio derbez por fin habló y dio la cara sobre la salud de sami pérez quien se encuentra luchando entre la vida y la muerte en el hospital ya entubado por contagio de kobe eugenio derbez reveló la verdad si es mi papá eugenio reveló a través de las redes sociales que está obligado a apoyar y ayudar a sami debido a que es su papá y que anteriormente le había dado trabajo en xh derbez porque le daba lástima y que inclusive quería que trabajara con él para darle dinero esto es lo que sucedió a través de los medios de comunicación están filtrando información y vídeos de un genio derbez hablando de sami pérez y diciendo que en verdad él necesita ayuda y siempre lo va a apoyar pero por supuesto no va a presumir y tampoco va a decir a los cuatro vientos que está apoyando su papá esto es lo que está sucediendo por favor dios ayuda a mi papá sami para que se pueda recuperar esto es demasiado para mí un golpe muy fuerte sin embargo yo lo voy a apoyar y ayudar pero no voy a estar publicando a través de los medios que lo estoy ayudando esta no es para presumir sino para que estén bien revelaron los medios así como publicaciones a través en las redes esta es la verdad y quiero acabar con esto reveló un genio derbez por fin asimilando que sami necesita recuperarse dentro del panorama delicado que se encuentra esto comentaron nos toca más que esperar a ver cómo sami evoluciona el doctor me comentaba que ahorita si tiene un punto muy complicado estamos en una cuerda floja si él tolera este aparato y logra evolucionar el cuerpo lo va a reflejar y es de estar en constante monitoreo y esperar a ver cómo reacciona su cuerpo si no habrá que intubar asegura que por el momento sami tendrá que ser monitoreado para saber si necesita ser intubado no nos toca más que esperar a ver cómo evoluciona sami el doctor me decía que ahorita si tiene un punto muy delicado si él tolera esto podrá salir adelante pero sus pulmones están totalmente mal sami fue hospitalizado por kobe fue hace unos días cuando se informó que sami comediante del programa xh derbez se encontraba hospitalizado a consecuencia del kobe luego de que en sus redes sociales la grabación de la voz de un médico informara que el actor tiene un grave daño pulmonar se encuentra en la cuerda floja se despide de sus hijos samuel se encuentra delicado llegó muy congestionado con un pulmón muy lastimado por el kobe le comentaba a su pareja que está en la cuerda floja comentaron los audios donde han revelado la verdad sami se despide de sus hijos no la creo librar no puede ser revelaron varios medios de comunicación pues en verdad sami se encuentra en los peores momentos de su vida y necesita salir adelante por favor sami tienes que recuperarte comentaron varios medios sociales pedimos por favor oraciones a nuestros queridos suscriptores para que sami pueda ponerse mejor y salir adelante ya que sus pulmones están totalmente dañados y sami